RUT TORO, RUT TORO, LA TOTI Y aquí está, CAMILA SERRANO CAMILA SERRANO Hoy día son los propios compañeros de la tercera generación de la competencia de los cantantes los que van a votar por RUT, opción 14 o por CAMILA SERRANO, opción 22 De más está decirle muchacha que tranquilidad absoluta yo sé que tú te pones muy nerviosa pero relájate Muchas gracias, Rafa Y tu mamá, ¿cómo se llama? Jovita, un besito para mi mamá ¿Cómo está Jovita? Muy buenas tardes, adelante Está conmigo, yo estoy acompañando a la familia de la RUT ¿Cómo está Jovita? Las últimas palabras de aliento para su hija Ah, y a tu mamá porque te ha venido a ver al canal aquí varias veces también Hija, un besito grande, mucha suerte mucho ánimo tú sabes que puedes Y aquí estamos con ánimo porque el señor Luna le ha facilitado a sus fieles amigos objetos Aquí está toda la familia acompañándolo El papá, el papá Por ahí están todos, besitos, gracias No sabía, están calladitos Están calladitos, está bien Luis, me emociona la tota Era sorpresa Hace una sorpresa, yo no tenía idea Yo pensé que tú sabías No tenía idea, son chamuyentos ¿Quién te chamo yo? Todos ahí son chamuyentos ¿Y por qué te emociona tanto ver a tu familia apoyándote? Si siempre te han apoyado me imagino Siempre, siempre los amo mucho A todos Pero tu mamá es súper hincha tuya También te amamos, tú lo sabes Te vino a ver aquí varias veces Yo la he visto porque Es inconfundible el pelo de ella Hola tía, te amo Hola Nos vivimos juntas Así que se ha portado súper bien Mi mamá venía todos los días Ha sido súper buen apoyo Y yo te quiero mucho Gracias por estar siempre conmigo Muy bien pues Y la mamá de Camila Serrano También viene todos los días al estudio Camila Serrano También la veo ¿A dónde está esta tarde? A ver, yo estoy medio perdido Ahí está ¿Cómo se llama tu mamá? María Eugenia María Eugenia ¿Cómo estás María Eugenia? También cara conocida Si bien al igual con la mamá de Ruth No hemos conversado Pero te veo todos los días Apoyando a tu hija Lo encuentro fantástico Algo que decirle a la mamá Que estás nerviosa Porque el otro día Había que aplaudir Súper hincha Nada, que esté tranquila Y que lo que tenga que pasar Que pase A veces las mamás se pones más nerviosa Sí, yo creo que sí Sí ¿Tú te pones más nerviosa que tu mamá? Yo ahora estoy nerviosa Pero También estoy como tranquila O sea, es como una Mezcla de cosas Y no, mi mamá me apoya Y estoy feliz ¿Ha sido positiva la experiencia? ¿Te pendientes que hoy día Estés ahí al borde Que tus compañeros Pueden decir que sí o que no? No, yo creo que de todas maneras O sea, esto es una experiencia Que me hace culpa toda la vida Fantástico Ya muchachas A tomárselo muy bien Ruth y Camila Y tenemos la votación La primera Es de Lilian Valenzuela Que está enferma Lilian, muy buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú Rafa? Muy bien ¿Cómo te ha ido? Bien, aquí estoy en camita Ajá ¿A quién de los muchachos De la tercera generación O del clan Te gustaría utilizar Como modelo Para autovotación? Eh, ¿a ti puede ser? A mí no, yo tengo que estar A mí no, yo tengo que estar Amás De los muchachos No a los viejos Ajá Entonces, ¿su voto es para quién? Para la Toti. Para la Toti. Primer voto es para la Toti. ¿Por qué, Lilian? Porque encuentro que se ha esforzado más en las presentaciones. La Camila hoy día estuvo un poquito débil el encuentro y la Toti siempre lo ha hecho excelente. Listo, pues, recupérate. ¿Qué es lo que tienes, Lilian? Estoy como con bronquitis. ¿Se la habrá pegado aquí? Yo creo. ¿Aquí están todos igual? Sí. Oiga, venga luego, que yo la prefiero, que a usted mire este otro que el que... Al que ponen en vez de Lilian. Gracias, Lilian. Gracias, Lilian, recupérate. Ok, gracias. Hay un voto para Ruth. Todavía no hay votos para Camila. Tocotoco tanto tiempo, tocotoco. ¿Qué te había pasado? Bueno, todavía estoy enfermo. ¿Y por qué pone esa voz de enfermo? No, sí, estérmo está... Y se me acabó la licencia de ayer, así que tuve que... Ya. ¿Y por qué se refrió tanto tocotoco? Es que el ambiente, o sea, no solo de aquí, está calentito acá y afuera hace mucho frío. Ya. ¿Entonces es que salió abrigado el estudio? Sí, muy abrigado. Ya. ¿Entonces para qué salió usted el otro día? ¿Lo vieron Pilucho caminando por los pasillos? No, nada que ver. Siempre salgo abrigado. Sí, señor. Lo vio la señora directora de este programa. Sí, lo vieron. Y de verdad, yo soy tocotoco, yo soy tocotoco. No, ya no me digan tocotoco ya. ¿Por qué? ¿Te patearon? Sí, terminó. ¿Patearon al tocotoco? María José Quintanilla, tu oportunidad. María José, pero la felicidad. ¿Cuáles? ¿Por qué Borrut? Porque encuentro que tiene talento, tiene mucha afinación y tiene mucho futuro también. ¿Qué es lo que para usted es talento? Palabra tan usada y manoseada en el último tiempo. No solo en este programa en exceso, sino que en muchos otros. Lo que pasa es que hay artista y el artista complementa muchas cosas y es por eso. ¿Con talento se nace o se hace? Yo muestro que se nace. Y además se pule. Muy bien, muchas gracias. Daniela, opción 20. Daniela Sánchez. Daniela, ¿por qué su voto es para Ru Toro? Porque, bueno, el viernes lo hizo espectacular, me encantó. También yo siempre veo la presentación, si me llega. Entonces me llegó también su presentación. También quería darle un consejo a la Camila. La Camila recién está empezando. En la más joven del grupo. En la más jovencita, entonces tenés todo un camino por delante, preparándose, ensayando, todo. Porque igual tú tienes mucha energía. Y esa energía te la voy a ocupar mejor, mucho, mucho mejor que lo que hay preparado a hacerlo que he mostrado a la gente ahora. Así que por eso me voto para La Toro. Tiene una experiencia. Muy bien. Muchas gracias, Daniela. Javier. Javier González, opción 13. ¿Por qué, Javier? Encuentro que Toti lo hace súper bien, ha hecho unas prestaciones súper buenas y creo que ella se lo merece. Igual Camila se ha esforzado mucho y eso también es valorable, pero le falta más a la Camila. Eso. ¿Qué es lo que le falta? Más afinación, más... Tiene que estudiar más canto. Tiene que estudiar canto. Con clase, ella va a ponerse muy buena. ¿Pero puede salir a la... Sí, tiene un talento increíble, ella tiene un ángel muy bueno y yo creo que ella es joven, sí que tiene mucho... ¿Y usted es viejo? No, yo tengo 19, pero... Hay que irme a dar risa porque todo eso. Ella es joven. ¿Ah? Y todo como que estuviesen viejos, listos para jubilarse ustedes. Es que ella es chica todavía, pues la más chica del grupo. ¿Qué edad tienes, Camilita? Tengo 15. 15. ¿Y tú, 19? No es malo. Pero, por favor, hay cinco años de diferencia, ¿no es tan? No, sí, no, pero es que ella lo demuestra así, como la más... La más piolita, más recatada. Pero, no, yo la quiero mucho a ella. Muy bien. Don Patricio Garcés. Patricio Garcés, opción 19. ¿Por qué ruta? La encuentro mucho más completa y, bueno, igual quería decirle a Camila que siga adelante, que está recién empezando. Que siga adelante. ¿Qué edad tienes tú? 24. 24. Este es más viejo. Sí, es más viejito. No se nota. Don Juan David, sin caerse, por favor. Juan David Rodríguez, opción 15. No, 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 no. No. Que le... Gane el mejor. Como dijo... Que gane el mejor. Como dijo... Que gane el mejor. Como dijo Leonel Sánchez. Como dijo Leonel Sánchez. El más mejor. David Dionich. David Dionich, opción 23. Bueno, antes que nada, Cami, te quiero decir que nadie es perfecto. Que siempre hay cosas que hay que pulir. Y no sé si el nombre del grupo me arriesgo a decirlo, pero yo quería pedirte disculpas por todo el rollo que se mandó, por el malentendido que hubo. Porque yo creo que eso hizo que de repente vos te sientas presionada y no pudiste dar todo lo que tenés. Yo sé que tenés talento y hay una oportunidad más. ¿A qué te refieres tú, David? Es que hubo un malentendido entre todos y yo me di cuenta que ella se sentía muy reprimida por eso. Ah, eso fue cuando dijeron que estaba todo arreglado. Lilian y... Y la amiga de Mario, Carlita, la que andaba en tren con Mario. Sí, y entonces yo me di cuenta que ella se sintió muy reprimida por eso y no pudo entregar todo. Igual, así como te falta a mí también y a todos nosotros nos falta un poquito. Así que a pulir y a trabajar y mucho esfuerzo. Suerte. David dijo, yo quiero hablar a nombre del grupo. ¿Usted se siente identificado con lo que dijo David? Por supuesto, y la Camila tenía harta proyección, te veis súper linda en pantalla. Lo que tiene mucha ventaja con eso. Y trabaja para el reveschaje, hacerlo mejor. Claro, al lado, al lado, al lado de todos nosotros, ella estupenda. ¿Usted también suma las palabras, don David? Sí, igual encuentro que en algún momento te va a haber afectado. Y si a lo mejor sentiste algo de parte mía, lo lamento, de verdad. Don Juan José, opción 17. Juan José Herrera, opción 17. ¿Por qué? Quiero ofrecer mi voto humildemente para la Camila. Y yo sé que estoy hablando por gran parte de mis compañeros porque creo que la Camila tiene mucho futuro, mucha proyección. Y algo muy importante que es muy difícil incluso para muchos de nosotros, yo me incluyo, que es tener como un sello, una autenticidad. Y quiero que sirva mi voto como incentivo para que ojalá se prepare y vuelva a la capilla. La Toti sabe que ella es mi preferida, pero... ¿Vuelva a la capilla? ¿Cómo vuelva a la capilla? Vuelva al reveschaje. Eso, al reveschaje. O sea... ¿Ah? Yo me iba a convertir en monja tanto en la capilla. No, claro. ¿Cuántas veces en la capilla? Creo que unas cuatro. ¿Unas cuatro? Mucho, ¿no? Sí, yo a medida he declarado la reina allá de la capilla sin quitarle el puesto a Carolina Soto, por supuesto. Carolina Soto, Carolina Soto. Cuidado con Carolina Soto porque después se lo quitaron, ¿ah? Hubo una de las paglinas que le robó el... Ah, le robó el puesto, bueno, entonces yo sería la... Que fue, ¿cómo se llama? Paola Moreno. Se acuerda mucho, don Miguel Alejandro Garcés, le salió al tiro el nombre, no sé por qué. ¿Se acordó de inmediato de ella? Bueno, no sé, hay que preguntarle por qué. Oye, bueno, Juan José dijo, mira, a mí mi preferida es Ruth, pero voto por Camila para que ella siga luchando. Sí, que te sirva como incentivo a ver si te da algo vale y tú sabés que tenés talento, eres bien chica como dijo Javier y tenés sellos. Eso es difícil y eso es importante. Ya pues Camila, bueno, un gusto haberla tenido, le vamos a dar un aplauso espectacular a la Camila. Gracias, muchas gracias. Y bueno, tus compañeros prefieren que se diga Ruth, sabemos que es una de las preferidas dentro de los compañeros, así que te tocó muy difícil. No, sí, la Ruth es súper buena, igual todos tus compañeros son buenos, acá hay mucho talento. Pero yo antes que nada le quería agradecer al programa, agradecerte a ti, lo poco que te conocieron, una linda persona. Muchas gracias. También agradecerle a mi familia. A la mamá, viene todos los días. A mi mamá, a mi mamá, al Colegio Almenar del Maipo que me apoyó 100%, a los profesores, realmente a toda la gente que estuvo acá cuando yo lo necesité. Así que muchas gracias y 15 años vivir esta experiencia es increíble. ¡Qué bueno! ¿Qué dices de lo que dijo David en nombre de todos los compañeros? Y todos se sumaron. No, yo acepto las disculpas y en un momento sí. Me sentí reprimida, me sentí mal y eso influyó en el escenario. Pero después, la última presentación en la que canté el rin del angelito, me sentí totalmente cómoda y feliz. Y espérenme en el repechaje porque hay para allá hoy. Muy bien, pues te vamos a estar esperando. Un aplauso para Camila Serrano, opción 22. La Ruth se quiere despedir porque estuvieron ahí juntas de la capilla. Las monjitas de rojo. Opción 14. Y simbólicamente le vamos a pedir a Camila Toro que abandone el estudio y que se prepare como ella dice para el repechaje. ¡Chao, flaca! ¡Que te vaya muy bien! ¡Gracias!